Bienvenidos a Different People Este canal les tengo especial cariño porque fue el primero en el que participé Aunque no me considere una persona diferente al resto Tengo que admitir que me lo he pasado genial Interpretando los temas que nos han ido saliendo Durante esta temporada Os voy a ir contando un poco sobre cada personaje de este canal Los lunes sube vídeo Jaime Que es un chico de Madrid El cual le encanta los cortos Si queréis ver su canal Os lo dejo aquí abajo Y los martes subía vídeos Lola ¿Lola? ¿Quién es Lola? Ah sí, que soy yo Los miércoles sube vídeo Nico Un chico argentino El cual su primer vídeo fue dedicado exclusivamente a Different People En el cual se presentaba Si lo queréis ver, creo que está en su canal También aquí abajo Los jueves sube vídeos Kisha Una chica rubia, la única del canal ¿Habéis visto su cobaya? Es encantadora Los viernes sube vídeos Mari Que es una chica encantadora Las veces que he podido contactar con ella por Twitter Aparte, me recuerda muchísimo a la chica A la cantante del grupo Evanesce ¿Os suena, verdad? Bueno, pelo negro y los ojos azules Y los sábados sube vídeos a Wenir Que es la que tuvo la idea de hacer el gran canal colaborativo Y la que se preocupa por todos Parece una madre a la hora de interactuar con nosotros Y de ponerse a hablar sobre los temas Las normas, las cuestiones, los problemas sobre el canal Todas las cosas Siempre está con las redes sociales Está la pobre Y los domingos es el día del invitado Si quieres y estás dispuesto a entrar en nuestro canal durante un solo día Seguramente para entretenerte un ratito Ya sabes que tienes que contactar con nosotros Para que el domingo pueda subir ese vídeo Y bueno chicos, creo que ya está todo Espero que os haya gustado Ya sabéis que la mejor forma de que podáis colaborar con nosotros Para que seamos poco a poco más Porque cuanto más personas seamos Más ganas tendremos nosotros de hacer vídeos Ya sabéis que tenéis que suscribiros Que tampoco es tan difícil aquí arriba Comentar aquí abajo, puntuar Y hablar con nosotros Bueno chicos, espero que os haya gustado Y hasta la próxima Chao, chao